Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a hacer uso del Fluke 179, que es el multímetro que tenemos aquí. Vamos a hacer una pequeña medición de temperatura utilizando la pequeña termocupla con la cual cuenta este multímetro. Este multímetro nos va a permitir tomar temperaturas con el rango desde menos 40 grados centígrados hasta los 400 grados centígrados, para lo cual debemos colocar el selector en la función de temperatura, que es la que tenemos aquí. Y vamos a seleccionar la función de temperatura presionando el botón amarillo. Ahora vamos a pasar a la demostración. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestra pequeña termocupla en la posición correcta. Eso quiere decir que el conector negro y el conector rojo debemos conectarlos de la siguiente forma. El negro para el común y el rojo para el símbolo de voltaje. De esta manera. Sí, debe quedar así. Entonces, una vez conectado o una vez conectada la pequeña termocupla, ahora vamos a mover el selector de nuestro multímetro hacia el símbolo de milivoltios o de temperatura. Listo. Una vez que hemos movido el selector hacia el símbolo de temperatura, presionamos el botón amarillo. Y eso va a hacer que cambie la función hacia temperatura y deje de medir milivoltios como apreciamos en la pantalla. Entonces voy a presionarlo en este instante. Y vemos que actualmente ya me está midiendo la temperatura en grados centígrados. La temperatura ambiente de esta habitación entonces es de 36.1 grados centígrados. Yo voy a presionar el botón para darle retroiluminación a la pantalla. Vemos que no se aprecia bien con la retroiluminación, así que la voy a apagar. Allí se aprecia mejor. Entonces voy a tomar el extremo de mi termocupla y la voy a conectar al radiador que tengo aquí a la izquierda. Entonces voy a conectar la punta al metal. No sé si se aprecia. Allí se ve mejor. Y vemos cómo la temperatura va incrementando. Está en 57, 58, 59, 60 grados, 61, 62, 63. Y de esa manera estamos apreciando de que nuestro Fluke 179 mide temperatura en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Si yo vuelvo a presionar el botón amarillo yo regresaría a la función de milivoltios. Pero ¿qué sucede si es que yo lo que quiero es medir en grados Fahrenheit? Si yo quiero medir en grados Fahrenheit voy a presionar el botón range. Presiono range y vemos que ahora está midiendo en Fahrenheit. En Fahrenheit tendría 165.5 grados Fahrenheit. Vuelvo a presionar range para regresar a lo que es grados centígrados. Y en grados centígrados ya se está estabilizando a 80 grados. Una vez más les repito que este multímetro mide de menos 40 grados centígrados a 400 grados centígrados. Por este video sería todo. Gracias.